...de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Hay una cosa que cuando me enteré fue interesante porque ponía mesa de residentes y entonces yo me vi un poco extraño porque realmente es un poco así. Sois todos R5, ¿no? Bueno, pues lo vamos a homologar. Yo hace 40 años que fui R5, con lo cual además somos todos ex-R5 porque por otro lado hace unos días dejasteis de, pero no dejar de serlo nunca, es un buen consejo. O sea, al tener mentalidad de residente durante toda tu vida te mantiene por lo menos bastante joven, con inquietud y tienes ganas de que el mundo no se pare. Bien, como la Junta Directiva nos ha dicho que seamos lo más precisos en el tiempo posible, vamos a empezar. Tenéis que transmitir la información de lo que es actualidad en el mundo de la cardiología. La cardiología se ha hecho muy estrecha, es decir, es difícil decir algo nuevo. Afortunadamente vivimos una época donde hay muchas cosas hechas y donde casi una especialidad que desde los años 70 pasó a ser algo que, bien, teníamos posibilidades de oír cosas, de medir con una regla al electro, pero muy pocas más a lo de los 70. Ahora tenéis una cantidad de información brutal para que sea una especialidad que tiene una ciencia detrás, apoyada en la física y apoyada en muchas cosas, que sirve para que la precisión en todo lo que hagamos sea excelente. Por lo cual, lo primero es las novedades que pueden haber en el campo de la imagen. Para eso, mi excompañera R5, la doctora, porque ya no sois R5, la doctora Natalia Chacón Hernández, del Hospital General Universitario de Valencia, nos hablará de las novedades en imagen. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a esta reunión. Como ya se me ha introducido previamente, pues yo voy a hablar sobre lo que hay en la actualidad en cardiología, en imagen cardíaca, en el último año. Y bueno, voy a empezar hablando sobre dos cosas importantes en medicina nuclear, principalmente en el diagnóstico de la endocarditis y luego sobre el diagnóstico de la amigladosis cardíaca. En endocarditis se han publicado dos estudios principalmente y voy a hablar específicamente de uno de ellos, que es el primero que está citado en esta diapositiva, que es un artículo de Circulation, donde lo que se pretendía era intentar evaluar el valor clínico del PET-TAC para el diagnóstico de la endocarditis en pacientes con válvulas protésicas y dispositivos electrónicos implantables. Voy a decir ya la conclusión de este estudio, aunque luego voy a enfatizar un poco más en él. Lo que demostró es un incremento en la sensibilidad de los criterios modificados de Duke, aumentándola de un 52 a un 90,7%, lo que resultó en un diagnóstico conclusivo en el 95% de los casos para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, haciendo o permitiendo un diagnóstico precoz en los pacientes para endocarditis infecciosa y también de sus complicaciones. También el siguiente estudio, pues simplemente se hizo en pacientes con dispositivos electrónicos implantables y también mostró una alta, digamoslo así, probabilidad diagnóstica para el diagnóstico precoz en dispositivos electrónicos implantables. El estudio del que les voy a hablar, pues es el primero que ya lo dije, se incluyeron pacientes con una sospecha de endocarditis infecciosa, se incluyeron inicialmente 101 pacientes, sin embargo fueron excluidos 9 pacientes porque estaban inestables hemodinámicamente o porque necesitaban de cirugía urgente. A todos los pacientes finalmente se les realizó un PET-TAC y en aquellos pacientes que no tenían contraindicación, pues también fueron llevados a realizarse un TAC con contraste. Lo que mostró este estudio, pues finalmente, es que aquellos pacientes que primero se habían clasificado, bien fuera como una endocarditis definitiva posible o que fueran rechazados por los criterios modificados de Duke, pues o bien se permitía hacer un diagnóstico definitivo o principalmente en aquellos como posibles diagnósticos de endocarditis infecciosa, pues se permitió una reclasificación de estos pacientes a un diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa o a un diagnóstico de rechazo de endocarditis infecciosa. Y como ya lo dije anteriormente, pues se permitió una reclasificación de hasta el 95% de los pacientes y solo se dejó a 5 pacientes con un diagnóstico de una endocarditis posible, lo cual pues aumenta pues evidentemente el hacer un diagnóstico precoz en estos pacientes y pues realmente tratarlos de forma adecuada. También se permitió ver posibles complicaciones como son los embolismos a nivel esplénico o también embolismos sépticos a nivel cerebral porque pues también se ampliaba el estudio a nivel contago-resonancia a nivel cerebral y bueno, lo que finalmente ha llevado pues estos estudios es que se haga una modificación en los criterios de Duke en las últimas guías publicadas en el manejo de endocarditis infecciosa añadiendo en los criterios mayores de Duke pues la presencia de actividad normal alrededor de las válvulas protésicas o de los dispositivos implantables como uno de los criterios mayores o la presencia de lesiones parovalvulares en la tomografía computarizada. Y dentro de los criterios menores pues también la presencia de fenómenos vasculares como ya lo dije la presencia de infartos pulmonares o de embolos sépticos a cualquier nivel que también se pudieran detectar por TAC para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa. Y de igual manera en el diagnóstico de dispositivos implantables pues también se incluye como posibilidad diagnóstica en aquellos pacientes que tengan cultivos positivos pero que la ecocardiografía sea negativa como una ayuda diagnóstica utilizar el PET-TAC como ayuda diagnóstica para identificar pacientes que tengan endocarditis de dispositivos. Luego en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca pues ya sabemos que hasta el momento pues no existe una técnica de imagen para el diagnóstico específico de esta sin embargo se ha propuesto un nuevo agente amiloide que es el F18-Florbetapir que recientemente ha sido aprobado para detectar el beta-amiloide a nivel cerebral con una alta sensibilidad para mostrar pequeñas cantidades de beta-amiloide a este nivel. no se ha estudiado en otros niveles ni en el nivel cardíaco ni en otros niveles que pueda determinar amiloide en pacientes con amiloidesis sistémica y pues por tanto se ha propuesto un estudio prospectivo o se ha hecho ya de casos y controles en el que lo que se busca es ver si este agente pues también sirve para el estudio de la amiloidosis a nivel cardíaco entonces incluyeron 14 pacientes 9 sujetos con diagnóstico de amiloidosis cardíaca y 5 controles sin amiloidosis y pues realmente se hizo una evaluación inicialmente cualitativa y también un estudio digamoslo cuantitativo la parte cualitativa pues lo que buscaba era determinar si los pacientes con amiloidosis pues presentaban captación del F18-florbetapir a nivel cardíaco y los controles pues no lo que se vio que es que ninguno de los controles presentaba captación del agente a nivel cardíaco y todos los pacientes con amiloidosis cardíaca pues sí que presentaban captación del agente y luego a nivel cuantitativo pues también se busca una forma de tratar de identificar cuál era un valor que nos permitiera hacer el diagnóstico preciso de amiloidosis cardíaca y para eso se utilizó el índice de retención miocárdico principalmente que se vio pues que evidentemente en los pacientes con amiloidosis cardíaca pues era mucho más alto que en pacientes que no tenían amiloidosis cardíaca y bueno en esto en estas gráficas pues lo que podemos ver es la comparación entre los controles y los pacientes con amiloidosis cardíaca donde se ve que el índice de retención cardíaco pues es significativamente mayor que en los pacientes que no tienen amiloidosis cardíaca también se intentó hacer una distinción de igual manera entre los pacientes que tenían amiloidosis AL y los que tenían por trastiterrina sin embargo para intentar identificar o diferenciar entre los dos tipos de amiloidosis pero no fue posible realizar una diferenciación entre estos dos tipos de amiloidosis cardíaca así que se considera que el FLOR-BETAPIR aparece como un marcador específico que distingue a los pacientes que tienen amiloidosis cardíaca de aquellos que no tienen amiloidosis cardíaca luego en tomografía computarizada pues principalmente se sigue hablando un poco de lo mismo de lo que es el FFR y la tomografía de estrés en el FFR pues hay un estudio principalmente donde el diseño de este estudio fue para demostrar la hipótesis que los pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica evaluados mediante una estrategia guiada por FFR por TAC deberían tener menos angiogramas que mostraron una enfermedad coronaria no significativa que haya aquellos guiados por una estrategia convencional con una tasa similar o baja de eventos cardiovasculares mayores entonces estos pacientes eran incluidos sujetos sin cardiopatía isquémica conocida sintomáticos con un riesgo intermedio para enfermedad coronaria cada corte fue subdividida previamente al ingreso en el estudio de acuerdo al plan de evaluación realizado para cada paciente el objetivo primario era comparar los 90 días la tasa de coronariografías que mostraba enfermedad coronaria no obstructiva entre los pacientes que fueran manejadas con una estrategia no invasiva invasiva y los que eran guiados por FFR por TAC y los resultados que podemos ver es que principalmente pacientes que eran guiados por una estrategia invasiva inicial versus los pacientes que fueron guiados por una estrategia guiada por FFR por TAC pues mostraban significativamente aquellos pacientes que tenían una estrategia guiada por FFR los pacientes eran menos llevados a angiografías por un lado y luego aquellos que eran llevados a angiografías pues se encontraba menos tasa de enfermedad coronaria no obstructiva comparados con aquellos pacientes que iban a estrategia invasiva y ellos pues se encontraban una tasa mayor de enfermedad coronaria no obstructiva no habían diferencias sin embargo en pacientes que iban a una estrategia convencional no invasiva comparado con aquellos que eran guiados por FFR por TAC y en cuanto a los eventos cardiovasculares mayores pues tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas ni presentaban eventos cardiovasculares mayores en ninguno de los dos grupos por tanto se considera que los pacientes que seguían por una estrategia guiada por FFR por TAC es una estrategia fiable y una alternativa segura para los pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica y que se relaciona con una tasa menor de enfermedad coronaria no obstructiva mostrada por la angiografía en la tomografía de estrés el Core 320 pues el objetivo de este estudio fue probar la hipótesis que la técnica combinada de angiografía por TAC más perfusión puede identificar o excluir con seguridad la astenosis coronaria significativas en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria usando como referencia el combinado de coronariografía más SPEC en este estudio pues todos los pacientes eran sometidos tanto a realizarse la coronariografía más el SPEC más el TAC de perfusión y lo que buscaban pues era teniendo como referencia la coronariografía más el SPEC buscar o comparar tener una predicción de una astenosis igual o mayor del 50% de una con defecto de perfusión del SPEC que lo predijese el TAC de perfusión esto lo hicieron mediante curvas ROC y pues realmente vieron que que sí que era determinante o que sí que lo podía valorar el TAC de perfusión y lo evaluaron tanto por vasos como digamoslo así por patologías entonces viéndolo por cada vaso vieron que el valor comparado entre el TAC de perfusión y el TAC solo pues era significativamente mayor para el TAC de perfusión y también para la evaluación de cada vaso y luego comparándolo en pacientes que no tenían infarto previo pues se veía que la curva ROC era aún mejor al igual que en pacientes que no tenían cardiopatía isquémica previa así que se considera que el TAC de perfusión pues se identifica correctamente a los pacientes que tienen una enfermedad coronaria con una astenosis mayor del 50% y que tienen defectos de perfusión por SPEC identificados por SPEC y luego en resonancia magnética nuclear principalmente lo que hay es del T1 mapping principalmente para el diagnóstico o la valoración de la fibrosis en diferentes cardiomipatías como la amiloidosis, la miocardiopatía hipertrófica o la insuficiencia mitral a nombrar principalmente lo de la amiloidosis en amiloidosis se publicó este artículo que lo que pretende es evaluar la cuantificación del volumen extracelular en los pacientes con amiloidosis cardíaca y comparándolo con controles sanos y determinar si el volumen extracelular al igual que el T1 precontraste son también factores pronósticos en estos pacientes principalmente como marcador de mortalidad entonces sí que se vio pues primero que el volumen extracelular como ya se había visto en otros estudios pues es mayor en pacientes que tienen amiloidosis cardíaca al igual que el T1 precontraste también es mayor en los pacientes con amiloidosis cardíaca y posteriormente pues ellos también han hecho en un análisis lo que dije para mostrarlo como marcador pronóstico y pues lo evalúan de dos maneras una que es el volumen extracelular viéndolo a lo largo de la infusión de contraste durante todo el estudio y ven que un volumen extracelular con un valor mayor o igual a 0,45 se comporta como un factor pronóstico importante en estos pacientes aumentando pues la mortalidad de forma significativa sobre todo a partir del 23 de seguimiento y también lo hicieron con el volumen extracelular solo después de la administración del volo y con el T1 precontraste mostrando también que en estos pacientes que tienen amiloidosis cardíaca pues también se comportan como factores pronósticos esto pues tiene importancia en pacientes con amiloidosis porque pues se muestran como dos marcadores pronósticos que se pueden evaluar en estos pacientes también permiten el diagnóstico precoz de la amiloidosis cardíaca diferentes al al gadolinio digámoslo así y que en pacientes que tienen enfermedad renal crónica pues se puede utilizar el T1 mapping el precontraste y el volumen extracelular en volo pues como marcadores pronósticos sin necesidad de un compromiso de la función renal en estos pacientes luego estos dos estudios son simplemente los que se evalúan en miocardiopatía hipertrófica y en insuficiencia mitral y son que muestran pues lo mismo que el volumen extracelular se muestra como marcador pronóstico que faltan más estudios en estos pacientes sobre todo en insuficiencia mitral mostrando que el volumen extracelular en pacientes con insuficiencia mitral pues muestra que los pacientes pues tienen más volumen aumento del volumen sistólico disminución de la fracción de eyección en estos pacientes con insuficiencia mitral significativa sin embargo pues faltan estudios que muestran el pronóstico de estos hallazgos a largo plazo en la miocardiopatía hipertrófica pues ellos lo que querían mostrar era el T1 post contraste pues realmente sí que se ve que está disminuido en pacientes con miocardiopatía hipertrófica querían ver una correlación con pacientes que tenían miocardiopatía hipertrófica con genes positivos y en principio no encontraron correlación alguna o 30 segundos y ya por último dos cosas de ecocardiografía este año pues serían las guías de cuantificación en ecocardiografía de las guías de cuantificación en ecocardiografía pues nombrar tres cosas que se establecen los valores de referencia para cuantificación de las cuatro cámaras cardíacas por ecocardiografía respecto al ventrículo izquierdo se recomienda realizar la cuantificación de los volúmenes por 3D en laboratorios que tengan experiencia respecto al ventrículo derecho también se recomienda realizar la cuantificación de volúmenes en 3D sin embargo se requieren más estudios para establecer digamos mejores medidas de referencia en cuanto al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda pues sí que no se recomienda todavía el 3D para hacer la valoración de la aurícula izquierda de la estrella longitudinal pues se dan los puntos de corte de normalidad y se establece como un valor de menos 20% como el punto de normalidad en el ventrículo derecho no se recomienda de momento realizar el strain porque no existen valores que lo bueno que estén establecidos es que si no bueno lo siento y la cuantificación de la motilidad religión por el espequel train que de momento no se recomienda porque no hay estudios que la que la reproduzcan digamos lo así y que hayan valores de referencia y ya lo que sí es muy importante digamos lo así es la fracción de eyección de ventrículo derecho por ecocardiografía 3D que se recomienda realizar y es la medida que se considera más fiable en cuanto a valoración del ventrículo derecho vale lo dejo ahí déjalo ahí por favor si no los demás no van a poder así todo queríamos introducir un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta por parte de los miembros de la sala que pueda tener algún interés ¿hay alguna pregunta? bueno entonces te la hago yo de todo lo que has hablado dentro de tu esquema y va a ser rápido por favor la respuesta es decir ¿con qué te quedarías? de qué interesante que se disponga de un instrumento más en imagen que me pueda servir para mi actividad uno ¿cuál elegirías? ¿cuál te ha gustado más? yo creo que de medicina nuclear el F18 flor betapil para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca uno y para la endocarditis también sí o sea eso me ha gustado las dos cosas yo creo que lo más relevante es lo de medicina nuclear tanto para el diagnóstico de la endocarditis como para el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca bien por eso vamos incorporamos en nuestro cerebro una cosa más gracias Natalia a Rubén que viene detrás sí le voy a pedir por favor también que se ciña el tiempo es nuestro compañero Rubén Martínez Avellán del Hospital Universitario de San Juan de Alicante que nos contará todas las novedades en intervencionismo bueno en primer lugar gracias por por dar el permitirme estar en esta mesa y bueno yo intentaré en primer lugar quitar esta presentación bueno intentaré hablar un poquito sobre las novedades en el intervencionismo percutáneo un poquito los estudios más importantes de este de este de este último año vale y y en primer lugar pues decir un poquito hablar sobre tanto cardiopatía isquémica como estructural en especial pues el partner 2 que es el estudio más reciente y más interesante incluso que que puedo decir que voy a contar en primer lugar hablar un poquito sobre la sobre la tromboaspiración y es que ya se sabía que en el estudio TAPAS que era un pequeño un estudio pequeño y en un solo centro pues sí que se vio un beneficio en mortalidad pero ya varios registros han ido diciendo que no que no existe tal beneficio en cuanto tanto a tasas de muerte cardíaca como trombosis de esteno revascularización del vaso en este estudio en el total de más de 10.000 pacientes se ha visto se ha visto esto de hecho vemos la gráfica que más o menos está el solapado y lo una de las conclusiones más importantes y que todavía están por explicar es que ha habido una mayor tasa de histus en los primeros 30 días cosa que lo que dicen los amoyamistas que es el primum non-nochere pues esto habrá que estudiarlo y verlo de hecho ha cambiado la indicación en las guías americanas del año pasado por este estudio y por otros registros de una indicación 2B a una 3 en la trombopaspiración de rutina y a una 2B en la electiva en cuanto hablar un poquito de poblaciones de alto riesgo hemorrágico hablar pues del líder free porque eran pacientes en los cuales eran muy mayores que muchas veces no han sido randomizados en grandes estudios con anticoagulación oral en una gran proporción y se autorizaban a recibir un estén fármaco activo de biolimus o un metálico convencional se hacía un seguimiento al año y todos los pacientes solo recibían durante solo un mes la terapia durante agregante lo que vemos es que en el combinado de muerte cardíaca infarto o trombosis del estén hubo una diferencia significativa a favor del estén farmacoactivo así como en la necesidad de revascularización de la lesión tratada y no viéndose si diferencias no se ve muy poquito pero bueno no existieron diferencias significativas en la tasa de hemorragia es un estudio importante sobre todo más en cardiopatía quémica porque en aquellos pacientes con alto riesgo de hemorragia tratados con intervencionismo lo que se ha visto es que un estén farmacoactivo con una terapia durante agregante durante solo un mes puede ser beneficioso aunque cierto es que la tasa de trombosis del estén era relativamente importante aunque del 2% alrededor pero son poblaciones como bien hemos dicho de muy alto riesgo en cuanto a los estén bioabsorbibles salieron el año pasado varios estudios pero destacar un poquito porque ya se ha visto que tienen más o menos no inferioridad sobre los estén farmacotivos especialmente Science que es el que más ha sido comparado pero en un subanálisis del Absor 3 lo que se ha destacado es que existe un subgrupo con mayor tasa de trombosis y es aquel en el cual se implantaba en vasos menores de 2,25 por lo tanto esto habrá que verlo y tener mucho cuidado en la implantación de estén por debajo de este diámetro en cuanto al River PCI eran pacientes en los cuales es un poquito de cardiopatía isquémica pero decir que en cuanto a intervencionismo que eran pacientes con una revascularización incompleta eran enfermedad multivaso y se randomizaban a darles placebo o bien ranolacina con un endpoint primario de revascularización guiada por isquemia o bien hospitalización por isquemia lo que se vio es que no existió una diferencia significativa en los dos grupos pero lo que sí es significativo en cuanto al grupo de intervencionismo es que hasta un 30% de aquellos pacientes que presumiblemente el cardiólogo clínico creía que no se iba a volver a revascularizar fueron a hemadonámica de nuevo y muchas veces hasta el 50% de este 30% eran del órgano diana o sea de la lesión diana que se había visto y luego un poquito sobre calidad de vida en este estudio que lo que se intentó ver es que si realmente mejoraba la calidad de vida y la mejoría de síntomas especialmente de angina y lo que se vio es que no existe diferencia significativa dando ranolacina bueno en el tema de los Difer de los Danami que se comentaron en la ACC de este año pues eran tres estudios yo solo voy a comentar dos que son los dos últimos eran pacientes en Dinamarca en los cuales lo que se intentaba era evaluar si retrasar el implante en el contexto de una angioplastia primaria podría ser beneficioso respecto a dejarlo estar y diferirlo en las primeras 48 horas del caso índice esto era el flujo de los pacientes más o menos como se randomizaron luego hablaremos del poscondicionamiento y hablar un poquito de la población y es que la mediana de la longitud eran más o menos poblaciones muy equiparables pero si es verdad que la longitud del estén era ligeramente inferior en el grupo de Difer aparte que luego en el angioplastia diferida hasta un 15% de estos pacientes no se llegaba a implantar este lo que se vio es que no existía ninguna diferencia significativa en los endpoint primario y lo que sí que se vio es que existía una diferencia a favor del grupo convencional en el endpoint de revascularización del vaso tratado por lo tanto y como endpoint secundarios lo que sí se vio que sí salía significativo es una ligera mejoría de la función ventricular en el grupo Difer experimental pero probablemente clínicamente no es relevante en el Danami 3 Aipos lo que se intentaba hacer era en la misma angioplastia primaria hinchar el balón durante 30 segundos y deshincharlo y así durante 4 veces y lo que se intentaba ver es si realmente mejoraba el daño por reperfusión en el territorio irrigado por esa arteria el diagrama y lo que se vio es que ningún endpoint primario salió significativo a favor de esta intervención lo que sí volvió a salir significativo es la mejoría en la función ventricular que vuelvo a decir que probablemente clínicamente no es significativo siendo un 2% en cuanto a guía de presión pues comentar dos estudios que salieron el año pasado uno el Difer y otro el Fein en el cual pues se ha salido positivo es hablar un poquito del Difer en el cual pues son los resultados a 15 años en los cuales estos pacientes que venían con con coronariopatía estable lo que se hacía es medir el FFR y si era por encima de 0,75 pues se hacían dos estrategias una diferir la implantación o otra implantarlo lo que se ha visto a los 15 años aunque holga decir que es una población bastante pequeña es que existen diferencias significativas pero a favor de aquellos en los cuales no se implantaba el estén de hecho vemos que infartos de miocardio existían dos y de hecho uno fue en la lesión que no fue no la diana y otro de otra causa inexplicable en cuanto a mortalidad no salió significativo a favor de ninguno en cuanto a limitaciones pues las inherentes han transcurrido ya 15 años en esos momentos no habían estén farmacoactivos tampoco los regímenes antitrombóticos ni la terapia médica óptima era la la actual y el umbral del FFR también ha cambiado en cuanto al FEIM que es son el es otro estudio que se presentó el año pasado los resultados a cinco años ya se habían presentado los resultados a dos y aunque el beneficio del guiado mediante la guía de presión sobre el guiado por angiografía solo era importante a nivel estadístico a los dos años en menos estén y menos contraste además de menos estanchas hospitalarias y más cortas durante los primeros dos años como hemos dicho este patrón se mantiene a largo plazo aunque no ha salido significativo a los cinco años como bien podemos ver aquí en esta tabla y en los gráficos en los cuales se mantiene más o menos paralela las dos gráficas y en el análisis por subgrupos sí que hay que destacar que en el grupo de varones sí que salió significativo a favor de la implantación de estén guiado por FFR por guía de presión en cuanto a las limitaciones pues existe una ausencia de información sobre los episodios que se ha ocurrido en este periodo entre el segundo y el quinto año no existía valoración de los síntomas ni la adherencia a la medicación durante estos años solo se usaron estén Taxus y Cypher los de primera generación que ya están obsoletos y aunque no es muy significativa pero bueno existe una pérdida del 14% en el seguimiento aparte una falta de potencial porque como hemos visto eran más o menos unos 600 pacientes por cada por cada por cada como interpretar estos datos de la guía de presión pues son prácticamente dos caras de la misma moneda lo que sí más o menos ha demostrado el DIFER es que probablemente es seguro demorar la angioplastia en lesiones no significativas y el FEIN es que también es beneficioso realizar la angioplastia en una lesión importante a nivel hemodinámico con un FFR por encima del 0,80 por lo tanto ambas caras son varias en cuanto un poquito a imagen intracoronaria hablar de este estudio que eran pacientes con lesiones coronarias largas mayores a 28 milímetros y lo que se hacía era aleatorizar a dos tipos de intervención una guiada por implantación de este guiada por IBUS y otra guiada por angiografía con un seguimiento clínico a los 12 meses y en los endpoints primarios los típicos de MEIS muerte cardíaca nueva revascularización e infarto de miocardio relacionado lo que sí que se lo que sí que se ha visto es que existe una reducción del riesgo relativo de hasta el 48% con un riesgo absoluto del 2,9 en MEIS en aquella terapia guiada por IBUS y en cuanto a los resultados a estos endpoints primarios sobre todo era dado por la revascularización de la lesión de la lesión diaria y entrar un poquito en las pues en la estructural que como hemos dicho es prácticamente el estudio más importante en el cual ya sabíamos que la sustitución percutánea mediante Tavi ya se había demostrado que era superior al tratamiento médico en pacientes con alto riesgo quirúrgico y equivalente o no inferior a paciente a aquellos sustituidos mediante cirugía y lo que se intentaba ver era en aquellos pacientes con un riesgo intermedio para ello se diseñó el Partner 2A en el cual se seleccionaron más o menos unos 2.000 pacientes a recibir pues la Tavi la Evo Sapiens XT que era la evolución de la Sapiens que era con un introductor un poquito más pequeño de 16 o 20 y un poquito y existía el modelo un poquito más grande respecto al anterior con la que se realizó el Partner de estos 2.000 pacientes se randomizaron más o menos tres cuartas partes a realizar por vía transfemoral y una cuarta parte por vía transapical comparando cada uno de los grupos con cirugía y los en point primario eran mortalidad por todas las causas o ACV discapacitante con un seguimiento a dos años pues más o menos las características basales eran pacientes octogenarios de unos 81 años de mediana con grupos muy equiparables eran con un riesgo STS del 5,8 que no es desdeñable ya es bastante decir que era entre el 4 y el 8% y se podían incluir con menos de un 4% de STS en otros parámetros de fragilidad no incluidos en el STS en el en el en el riesgo del americano y con un grado funcional bastante deteriorado con 3,4 más o menos tres cuartas partes de estos pacientes un gradiente medio de 44 más o menos de mediana y una fracción de eyección por encima del 55 lo que se vio es que no existían diferencias significativas a favor de la de la de la TAVI frente a cirugía pero sí que se vio una no inferioridad en toda la la corte de pacientes por lo tanto lo que hicieron los 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 diseñadores del estudio fue comparar aquellos pacientes que sólo se habían realizado por corte por vía transfemoral y lo que sí se vio es que existe incluso superioridad de esta de esta sustitución valvular percutánea frente a la cirugía en cuanto a la corte transzorácica no existió diferencias y como bien podemos ver en el análisis por subgrupos aunque existe en muchos subgrupos tendencia hacia la hacia la superioridad de la TAVI versus cirugía sí que se vio que en la vía transfemoral lo que hemos comentado existe una significativa diferencia en cuanto a los endpoints secundarios pues prácticamente lo que ya sabíamos las hemorragias las hemorragias tanto la tasa de hemorragia como los nuevos episodios de DFA o la insuficiencia renal eran más frecuentes en la cirugía en cambio las complicaciones vasculares eran más frecuentes en la TAVI destacar un poquito en círculo pues la gran tasa de hemorragias mayores que existieron en el grupo de cirugía casi un 50% lo que se vio en el grado funcional es que la mejoría sintomática era clara y prácticamente equivalente en los dos grupos incluso lo que se ha llegado a decir es que a los 30 días la TAVI es un poquito mejor pero bueno al año o a los dos años prácticamente es igual la funcionalidad de la válvula pues lo que ya decíamos sí que ya se había visto en registros anteriores que presenta una mejor área aórtica en la TAVI y el grado de insuficiencia aórtica no era desdeñable un 3% moderada severa y que se ha relacionado con mayor mortalidad a dos años que es lo más preocupante Rubén por favor un minutito un minutito para ver que termine y en pacientes de grado intermedio prácticamente lo que hemos ya dicho son las conclusiones en los cuales el grupo de corte especialmente transfemoral son los que se benefician realmente frente a cirugía de la sustitución válvula percuta en cuanto a hablar del partner 2 Sapien 3 en los cuales era prácticamente igual lo único sobre la parte izquierda lo que se hizo es implantar la Sapien 3 de acuerdo que era con un introductor incluso un poquito más pequeño y más o menos podía ser el tamaño un poquito menor lo que se hacía era randomizar tanto a vida transfemoral como trasapical y estos dos grupos se comparaban con los grupos de cirugía del partner 2 lo que se vio ya que no es un estudio randomizado en el proper CT score es que si no existía inferioridad frente a las dos y la insuficiencia óptica moderada severa era incluso un poquito menor que en el partner 2A más o menos en torno al 1,5% pero con la limitación de que se tratara un estudio no randomizado en cuanto a la core valve prácticamente los mismos resultados que la partner tampoco se diferencia mucho los resultados a tres años en pacientes de alto riesgo quirúrgico que existían diferencias significativas en cuanto a los endpoints secundarios pues sobre todo y diferenciando a la de Duarsapien mayor tasa de implante de marcapasos y mayor grado de insuficiencia óptica y hablar por último del cierre del foramen oval que se presentaron los resultados a cinco años es esta de Bositia en pacientes con histocritogénico en los cuales en los tres años no se vio diferencia pero en los cinco años lo que intentó ver los diseñadores era qué subgrupos se benefician realmente de este cierre y lo que vieron es que en menores de 60 años y en aquellos que repetían el ictus criptogénico especialmente en aquellos con un sí importante o aneurismas del sector interauricular son los que más se benefician y los que más tenemos que hacer énfasis y que hasta un tercio de los pacientes en seguimiento estos ictus que habían tenido que supuestamente criptogénicos tenían otra causa incluso eran pacientes con varios factores de riesgo cardiovascular muy bien gracias gracias Rubén no hay tiempo para que la gente pueda preguntar yo te pregunto solamente lo mismo que le he dicho a Natalia qué es lo que más impacto te ha producido a ti en cuanto a hombre probablemente en la práctica clínica lo que más hace es la TAVI porque es lo que más en auge está y son los pacientes los que más o sea la carrera hacia ocupación cada vez mayor de la TAVI la podemos ver en cinco años que va a ser mucho más aparte lo que hemos visto ya en el PANAC3 en el SAP todavía mejora más coincidimos muchas gracias Rubén y seguimos con el campo de las novedades en arritmias que también hay muchos con lo cual a nuestro compañero José María Gómez Sansano del Hospital General Universitario de Alicante yo voy a hablar en este caso de las novedades y los temas de actualidad en arritmias este es un poco el esquema que voy a seguir empezaremos hablando de las novedades en el tratamiento de la fibrilación auricular y para ello pues empezaré diciendo que se ha publicado hace poco un registro de la Sociedad Europea de Cardiología que habla de los resultados de la ablación de fibrilación auricular en Europa al año de seguimiento y se ha visto que las tasas de éxito sin fármacos de la ablación sin fármacos antihilmicos son de un 41% mientras que las tasas de éxito con fármacos antihilmicos son del 73% con una tasa de complicaciones mayores baja vemos que los resultados son diferentes en función de si la filación auricular era paroxística o era no paroxística obteniendo mejores resultados en el caso de la paroxística sin embargo como vemos estos resultados son ciertamente mejorables y es por ello que diversos estudios han intentado evaluar si un abordaje más agresivo un sustrato mayor más allá de las venas pulmonares podría aportar algún beneficio adicional a la hora de obtener mejores resultados sin embargo se ha visto que estas estrategias no aportan beneficio añadido y sin embargo sí que se asocian a mayor tiempo de procedimiento y mayor riesgo de complicaciones potenciales por tanto de momento este tipo de abordajes no se recomienda además he intentado evaluar la utilidad de la resonancia para ayudar a caracterizar las lesiones que se producen durante la versión de las venas pulmonares y tratar de identificar si esto de alguna forma permite predecir el pronóstico de la evaluación sin embargo se ha visto que este dato el conseguir una escara adecuada rara vez se logra completamente y sin embargo este dato se ha visto que no se asoció a las recidivas posteriores aunque sí lo hizo la presencia de fibrosis basal previamente en la aurícula y la que quedaba por fuera de las zonas de emoción continuando con catéter es decir que las diferentes técnicas los catéteres de ablación con radiofrecuencia aquellos que disponen de un sensor de fuerza de contacto permiten obtener lesiones mejores y mejores resultados en el seguimiento respecto a los catéteres de ablación con frío de criolación es decir que se han desarrollado en los últimos años han aparecido catéteres de nueva generación y permiten obtener resultados tan buenos como los de radiofrecuencia y decir que también existen catéteres de ablación con técnicas de láser que ofrecen los primeros resultados iniciales prometedores aunque precisan de estudios más a largo plazo por otro lado respecto al manejo de los pacientes tras la ablación por ejemplo se ha publicado recientemente este estudio de algo más de 200 pacientes en el que se autorizaba a los pacientes a recibir tratamiento con placebo o con una tanda corta de 8 semanas de amiodarona para evaluar si esto tenía efecto en las recaídas posteriores de infilación auricular tras la ablación se vio que en un seguimiento inicial en los primeros tres meses si había diferencias en términos de que los pacientes tratados con amiodarona tenían menos recaídos iniciales pero cuando el seguimiento se prolongaba algo más en torno a los 6 meses de trasladación estas diferencias dejaron de ser estadísticamente significativas continuando con el manejo de los pacientes en este caso durante la ablación y en relación a la terapia puente se ha visto que el uso continuado de warfarina frente a la terapia puente es una estrategia eficaz y segura y que disminuye el riesgo de embolia y de borragias menores por tanto este dato va a favor de no utilizar terapias puente por otro lado sobre las novedades en el tratamiento anticoagulante oral en este campo la verdad que se han producido muchísimas novedades en los últimos meses y años y bueno una de las más relevantes es la aparición del agente reversor de David Atran en este caso que ya está comercializado y como sabéis también está en una avanzada fase de desarrollo los agentes reversores para el resto de nuevos anticoagulantes lo cual pues aunque luego vemos que en la práctica clínica en realidad digamos son pocos pacientes los que creemos que podrán beneficiarse esto pues de alguna forma ayudan a aportar más tranquilidad con el uso de estos nuevos fórmados anticoagulantes orales más novedades sobre el tratamiento anticoagulante oral es decir que recientemente se han publicado resultados del estudio de Aristótel que evaluó la comparó a Pixabam frente a warfarina en pacientes con enfermedad valvular moderada grave excluyendo los que tenían estenosis mitral grave o prótesis mecánica y en este escenario se vio que no hubo diferencias en cuanto a las tasas de accidente cerebrovascular y inmunidad sistémica sin embargo sí que se vio que a Pixabam redujo la incidencia de hemorragia y la de mortalidad más novedades en cuanto al tratamiento anticoagulante oral pues en este estudio vemos por ejemplo que pacientes sometidos a hemodiálisis fueron comparado el tratamiento con Rivaraxaban y con Davigatranc respecto a warfarina y se vio que tanto Rivaraxaban como Davigatranc se asociaron a mayor riesgo de hospitalización o muerte debido a hemorragia mayor que el tratamiento con warfarina respecto a de nuevo la terapia puente decir que hay que los pacientes con filinación auricular que van a someterse a procedimientos quirúrgicos el uso de la terapia puente se asoció a una mayor tasa de hemorragia y eventos mayores que la suspensión temporal de la anticobulación sin terapia puente y en amplios registros como este de aquí y este de aquí que incluyen entre 13.000 y casi 40.000 pacientes con un CHAS-BAS bajo es decir con riesgo embólico bajo se ha visto que la anticobulación en estos pacientes aporta un beneficio clínico por último respecto a las novedades en la anticobulación quería destacar este estudio en el que se ha visto que en un registro la introducción del tratamiento anticoagulante en pacientes que ya han sufrido previamente una hemorragia intracranial en comparación con aquellos en los que se abandona el tratamiento anticoagulante suponen una disminución de la recurrencia de eventos isquémicos y no se asoció a un incremento significativo de tasa de hemorragia recurrente y por último destacar que han aparecido recientemente un documento de consenso para el manejo de los pacientes con filiación auricular presentan anticoagulación oral que precisan además de terapia integrante por presentar un síndrome coronario agudo o un procedimiento de intervencionismo precutáneo este es el algoritmo de manejo que proponen las guías en el que básicamente recomiendan estatificar el riesgo embólico del paciente en función de la escala chasvas y el riesgo hemorrágico y en función del tipo de procedimiento de intervención que el paciente se debe someter recomiendan una duración de la triple terapia que como veis se intenta que sea en general lo más limitada posible y a partir de los 12 meses del procedimiento o del síndrome coronario agudo ya las guías recomiendan mantener únicamente monoterapia con un agente anticoagulante raro también quería destacar esta comunicación que se presentó recientemente en el congreso de la ACC de Chicago el mes pasado en el que se habla de me parece que tiene datos interesantes porque se analizó una estrategia de control de ritmo frente a la estrategia de control de frecuencia en los pacientes en los que aparecía fibrilación auricular en el posoperatorio de cirugía cardíaca como vemos esto es un problema uno de los datos más interesantes del estudio es la frecuencia con la que aparece esto es un problema importante porque si vemos la barra azul hasta un 33% de los casos de pacientes intervenidos de cirugía cardíaca cualquiera presenta el desarrollo de fibrilación auricular en el posoperatorio que se va al porcentaje hasta un 47% en los que tiene una intervención mixta valvular y coronaria sin embargo la estrategia en los resultados de este estudio presentado digamos no se encontraron la verdad que diferencias clínicamente relevantes entre la estrategia de control de ritmo y de frecuencia por lo tanto en el momento las cosas siguen un poco en controversia por otro lado respecto a las arritmias ventriculares es decir que se han publicado recientemente también las nuevas guías de manejo de pacientes con arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita las previas eran de 2006 o sea que ya era interesante esta actualización aquí vemos un resumen de las principales indicaciones en prevención secundaria de tratamiento antiarrítmico y de implante de DAI en estos pacientes y aquí están las indicaciones en prevención primaria para implante de DAI en estos pacientes únicamente quería comentar que en el caso de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica ha sido validado recientemente un score de riesgo por la Sociedad Europea de Cardiología que permite estimar el riesgo de muerte súbita del paciente con miocardiopatía hipertrófica en función de estas variables a 5 años y en función de este riesgo permite obtener un nivel de evidencia para la indicación del DAI en prevención primaria en esta población de pacientes Más novedades respecto a la ablación de taquilaria ventricular es decir que como sabéis es muy difícil obtener estudios caracterizados que permitan identificar un aumento de la supervivencia con la ablación de la taquilaria ventricular sin embargo se ha publicado recientemente un metanálisis de casi mil pacientes pacientes con cardiopatía isquémica y taquilaria ventricular sometidos a la ablación en los que la no indistribilidad de arritmias ventriculares se asoció con mayor supervivencia aunque este dato se vio que fue únicamente en los pacientes con fevi mayor del 30% en los últimos años la estrategia que se sigue es un poco intentar lograr digamos el procedimiento de ablación lo más extenso posible con el fin de lograr la no inducibilidad de cualquier tipo de taquilaria ventricular incluyendo abordajes endo y epicárdicos como sabéis y en este sentido se han publicado series que tratando de conseguir este abordaje extenso o amplio presenta resultados bastante buenos con recibidas del 28 o 30% en este grupo de pacientes también quiero comentar una comunicación presentada recientemente en la reunión de la sección de arritmias española en Bilbao este mes pasado en la que el profesor Josep Lugada presentó una serie de pacientes que me ha parecido interesante la comunicación de más de 70 pacientes que tienen ellos que con síndrome de Bilbao con genotipo tipo 1 de forma espontánea o bien inducido por fármacos con flecainida o con acmalina se ha logrado identificar en el estudio electrofisiológico a nivel de la pared libre del ventrículo derecho o a nivel del tracto de salida unos potenciales anormales prolongados fragmentados como los que vemos en la imagen del centro en los que si se realiza un mapeo de esa zona y si se realiza una ablación de esa zona vemos que los electrogramas del estudio electrofisiológico se corrigen el fenotipo del síndrome de Lugada en el electrocardiograma de superficie desaparece se corrige también y la inducibilidad de arritmias ventriculares en estos pacientes también desaparece lo cual son ciertamente unos resultados muy muy prometedores pero sin embargo pues como el profesor de Lugada reconoce pues efectivamente son necesarios seguimientos más a largo plazo para intentar traducir en qué sentido estos datos claramente prometedores en el fenotipo de la enfermedad se manifiestan luego en el beneficio clínico en el seguimiento de los pacientes por otro lado respecto al desfibrador automático implantable en los pacientes con arritmias ventriculares de CIPES se ha publicado recientemente a final del año pasado el registro español sobre el implante de DICE en España durante el año 2014 en el que vemos que la tendencia tanto en general como por millón de habitantes sigue siendo al alza pero si comparamos con los datos de España y con el resto de países de Europa vemos que continuamos estando un poco a la cola de lo que es la tasa de implante de DICE por millón de habitantes por otro lado otro de los puntos en los que existía cierta controversia respecto al implante de DAE es la utilidad o no de realizar una prueba de desfibrilación durante el implante y esto pues cada vez hay datos que apoyan la evidencia de que la utilidad de esta prueba es dudosa en este sentido el estudio simple se publicó recientemente en el que se aleatorizó a 2.500 pacientes que iban a ser con indicación de DAE a que se les iba a implantar a que se les realizara o no una prueba de umbral de desfibrilación y lo que se vio es que en un seguimiento medio de algo más de 3 años no hubo diferencias entre ambas estrategias de manejo por tanto este estudio aporta evidencia firme sobre la seguridad de no realizar esta prueba de desfibrilación además respecto por otro lado respecto al manejo de pacientes con síncope es decir únicamente se ha publicado un documento de consenso recientemente que avala la importancia del desarrollo de las unidades de síncope donde la posibilidad del manejo multidisciplinar de estos pacientes con acceso a las diferentes herramientas diagnósticas y de terapéutica para esta patología conlleva beneficios de menor moriortalidad de mayor rentabilidad diagnóstica y de reducción de costes y además algunos estudios en una serie recientes comentan la existencia de una infrautilización de registrador de eventos insertables en el estudio del síncope recurrente de origen no clarado un minuto José María ok por último las novedades en estimulación cardíaca pues claramente la aparición de los dispositivos de estimulación ventricular sin cables los mercados sin cables de los que ya hay dos modelos en el mercado suponen una novedad importante en los que permiten evitar las complicaciones derivadas de la bolsa de implante del dispositivo y los electrodos y los que los resultados iniciales publicados con el dispositivo de Metronic son ciertamente prometedores tanto es así que incluso ya hay algunas casas comerciales que están desarrollando incluso sistemas de estimulación sin cables para el ventículo izquierdo para la sincronización cardíaca por otro comentando de nuevo sobre la terapia puente en un metanisis reciente refuerza de nuevo la evidencia de la seguridad de continuar con la antigualización oral frente a cambiarlo por terapia puente en términos de que se encontraron significativamente menos hemorragias posoperatorias sin terapia puente y que no hubo diferencias en cuanto a los eventos trombólicos y por último para terminar sobre la terapia de la sincronización cardíaca decir que en las guías de prevención de muerte súbita y de arreglos ventriculares se actualizan las indicaciones de terapia de la sincronización cardíaca como vemos en este esquema y que uno de los avances es que diversos estudios han mostrado que el uso de electrodos cuadriculares para la sincronización cardíaca del ventrículo izquierdo reducen el tiempo del procedimiento de las copias suponen una menor incidencia de estimulación frénica y desplazamientos y presentan beneficios en el seguimiento en términos de mortalidad función ventricular y remodelada del ventrículo izquierdo por último respecto a los predictores de la respuesta en la terapia de la sincronización cardíaca un metanálisis reciente confirma que existe un efecto del etéreo de la terapia de la sincronización cardíaca en pacientes con QRS estrecho de menos de 130 milisegundos con un aumento significativo de la mortalidad global incluso en aquellos en los que se había encontrado la sincronía ecocardiográfica y decir que la extrasistole tanto auricular y ventricular se asocia a un porcentaje de estimulación piventricular subóptimo de forma que esto se traduce incluso con un porcentaje tan bajo como del 0,1% en algunas series se ha registrado un aumento un peor remodelado ventricular y un aumento de la mortalidad total y la apodición de insuficiencia cardíaca y eso es todo muy bien sigue sin haber tiempo para que la gente pregunte pero voy a hacer lo mío que con tus compañeros lo que más ha generado impacto en cuanto a detalles que has expuesto que sería creo que hay muchas cosas por ahí muchas cosas pero quizás hay muchas cosas y habría ganas de preguntar si no pues la más yo creo que la la anticoagulación es un poco lo que está en Boagabarre lo que más digamos publicaciones y datos están apareciendo yo voy rápido una cosa que me ha llamado la atención control de frecuencia control de ritmo depende qué es lo que se llama control de frecuencia es una pregunta que cada uno la interpreta de una forma es decir una frecuencia ventricular menor de 100 menor de 70 cerca de 60 es que es distinto obviamente lo que pasa es que con filiación auricular sabemos que que el control de frecuencia no es aproximado de media ritmos fundamentalmente lentos o fundamentalmente semirápidos no vamos a ver quiero decir no siempre no siempre es fácil si se pudiera conseguir una frecuencia de 60 grados por minuto en todos los pacientes sería ideal por lo menos ese punto claro pero claro sabemos que en filiación auricular no siempre es así tenemos que dejarlo José María gracias continuamos porque ya vamos muy justos en el campo de cardiopatía isquémica la doctora Nuria Vicente Ibarra del hospital universitario de Elche que le voy a pedir que tenga que comprimir lo que pueda porque si no a la 11 no terminamos y el presidente se va a enfadar y la junta directiva también buenos días a todos yo voy a la escuela de cardiopatía isquémica he escogido las novedades y actualizaciones celebradas desde el último congreso de cardiología de la valenciana el año pasado en Valencia y resumir por las novedades en 15 minutos ha sido todo un reto pero voy a intentar conseguirlo he leído la charla en 4 bloques en cardiopatía isquémica estable en síndrome coronario agudo sin elevación síndrome coronario agudo con elevación del ST y en otras entidades clínicas que nos tenemos que plantear un diagnóstico diferencial con la cardiopatía isquémica empezamos con la cardiopatía isquémica estable comentaros inicialmente este registro en el que habla sobre la eficacia de los beta bloqueantes en la prevención secundaria tras una cirugía coronaria aislada es un registro que se hizo aproximadamente con 6.000 pacientes de los cuales un poquito menos de la mitad presentaban antecedentes de infarto agudo de miocardio y en función del uso de beta bloqueantes los pacientes fueron divididos en 3 grupos así eran pacientes que tenían beta bloqueantes pautados al alta y que los tomaban durante seguimiento que se les realizaba con entrevistas a los 3, a los 6 meses y a los 12 pacientes que no tenían beta bloqueantes pautados al alta y que no se los tomaban y un grupo que lo denominaban constantes que no pertenecían a estos 2 grupos anteriores su endpoint primario fue valorar la mortalidad global de estos pacientes y tanto en el análisis que realizaron por su grupo con infarto y sin infarto se observó no solo que los pacientes que no tomaban beta bloqueantes porque no los tenían pautados sino que lo que hacían de forma inconstante presentaban peor pronóstico y en cuanto a los eventos cardio cerebrovasculares mayores pues también se mantuvo esta tendencia pasamos a comentar el estudio STIC que es un estudio que todos recordarán es un estudio que se publicó en el New England en el 2011 en el que valoraba en pacientes con enfermedad arterial coronaria insuficiencia cardíaca que la infracción de inyección por debajo igual al 35% los autorizaban a cirugía cardíaca junto con tratamiento médico versus solo tratamiento médico fue un estudio en el que fue muy controvertido porque en sus análisis a los 5 años observaron que no existían diferencias significativas en cuanto a la mortalidad y si lo hacían por mortalidad cardiovascular pero ha salido recientemente en la misma revista el análisis a los 10 años encontrando ya diferencias significativas en su endpoint primario como en todos sus endpoints secundarios pasamos a comentar un tema controvertido en la cardiopatía y esquema actual que es la doble integración antiagregación prolongada más allá de un año saben que han salido numerosos estudios en los últimos 2 años en este cuadro les intento resumir a grandes rasgos las principales características de todos los estudios empezando por el estudio ARTIC que es un estudio francés en el que valoraron la prolongación de la antiagregación plaquetaria con tienopinidina aunque principalmente era con clopidorel y no encontraron diferencias significativas para valorar la reducción de los eventos isquémicos y sí que había diferencias en cuanto a eventos hemorrágicos o sea había un aumento de eventos hemorrágicos el ITALI que es un estudio también con tienopinidina en el que no encontraron diferencias significativas ni en cuanto a reducción de riesgo isquémico ni reducción de riesgo hemorrágico el DAPS que todos conocen ya con mayor proporción de pacientes tratados con plaquetaria ya encontraron diferencias significativas para la prevención de prolongar la doble integración con tienopinidina para prevenir los riesgos isquémicos a expensas de un mayor riesgo hemorrágico el PEGASOS es el único estudio realizado con TICARELOR ellos observaron que había una reducción de los eventos isquémicos no solo con la dosis de 90 mg cada 12 horas sino también con 60 mg cada 12 horas versus placebo a expensas de también aumentar un mayor riesgo mayor tasa de eventos hemorrágicos pero hay que decir que son hemorragias no fatales ni hemorragias intracranianas y el OCTIDUAL es un estudio el último más reciente con el propio ORE que tuvo que ser detenido al igual que el ITALIS por falta de inclusión y no encontró diferencias significativas en cuanto a sus dos endpoints primarios a raíz de esto para valorar cuáles son los pacientes que se tienen que mantener cuando la antiagregación prolongada ha salido recientemente el score DABS es un score en el que a grandes rasgos podemos decir que los pacientes que presentan puntuaciones menores de este score tienen mayor riesgo hemorrágico mientras que aquellos que presentan puntuaciones mayores pues se benefician de prevención de eventos isquémicos y publicado recientemente lo disponible online en el YAC se ha visto que puntuaciones iguales o por encima de dos pues reduce el riesgo de infarto agudo en mi cardio y de trombosis de stensing y aumentar el riesgo de hemorragias de forma significativa y se ha salido también disponible online la guía sobre la duración de la doble integración del AHA pasamos al síndrome coronel agudo sin elevación del ST como saben se publicaron en las últimas guías en agosto del año pasado el síndrome coronel agudo de manejo el síndrome coronel agudo sin elevación del ST no me voy a centrar en ellas porque estoy segura que se las habrán leído y que habrán asistido a numerosas charlas sobre ellas simplemente comentarles dos aspectos interesantes son la gran importancia que le dan a las troponinas ultrasensibles se mantiene el algoritmo diagnóstico de tres horas con la determinación de troponinas ultrasensibles para el manejo de estos pacientes y sí que nos incluye un algoritmo nuevo que es la determinación de las troponinas ultrasensibles ultra rápido para el diagnóstico de infarto de elevación del ST sabemos que en función de los reactivos de estas troponinas pues varían los niveles de un hospital a otro pero para que nos podamos un poco entender he querido poner los niveles estándar de las troponinas ultrasensibles así los pacientes podemos descartar que un paciente presente un infarto sin elevación del ST cuando acude a urgencia sí ha tenido dolor más de seis horas y la primera determinación de troponinas es indetectable es decir por debajo de cinco nanogramos por litro o bien un paciente que es detectable pero presenta un nivel por debajo del percentil 99 que equivaldría a unos 12 nanogramos por litro y el incremento delta es decir el incremento que se produce entre la primera determinación a las cero horas y luego una segunda determinación a la hora es inferior a tres el rulín confirmar que tiene un infarto sin elevación del ST si la elevación de las troponinas altas inicialmente es bastante alta o el incremento del TAC es mayor o igual a cinco en cambio los pacientes que no están incluidos en estos grupos pues los sitúan en el cuadro amarillo recomiendan pruebas de isquemias no invasivas adicionales o bien un TAC coronario otro organismo interesante que presentan las guías es la sabemos que los pacientes con un síndrome coronel agudo entre el 6 y el 8% necesitan anticoagulación generalmente por una fibrilación auricular y ellos plantean un algoritmo para el manejo de esta triple terapia así los pacientes que están lo dividen inicialmente en pacientes que están revascularizados de forma percutánea o los pacientes que se ha decidido tratamiento médico versus cirugía los pacientes que se han implantado un STM pues hay que valorar el riesgo hemorragico y como lo hacemos por la escala HAC-BLED que es aquella que se utiliza para la fibrilación auricular y así los pacientes que tienen un riesgo bajo o intermedio entre 0 y 2 pues mantendríamos la triple terapia durante 6 meses pasando posteriormente a terapia dual mientras que los pacientes que tienen un alto riesgo hemorragico es decir un HAC-BLED igual o mayor de 3 pues mantendríamos la triple terapia durante 4 semanas posteriormente pasando a terapia dual y mientras que se mantenga esta triple terapia pues recomiendan una utilización mucho más estrecha de los INR y situarlos entre 2 y 2,5 en cambio los pacientes que están revascularizados de forma quirúrgica o sea decidido tratamiento médico pues utilizará terapia dual y al año ya pasaremos a anticoagulación para terminar con el síndrome coronel agudo sin elevación del ST comentarles este registro prospectivo que valoran el momento último de la cirugía cardíaca tras un infarto ellos dividieron tres grupos en función del momento de la cirugía así está el grupo A que es una cirugía antes de las 24 horas el grupo B entre 24 y 72 y el grupo C que es a partir de los 3 días hasta los 21 días que se consideró el grupo de referencia porque si podían esperar para la cirugía pues se consideraban pacientes más estables bueno pues en su endpoint primario que la valorada mortalidad observaron que la mortalidad intransfitala de estos pacientes es alrededor del 5% y fíjense que aunque no fue de forma significativa en su endpoint tienen peor tendencia pero resultados aquellos que nos esperamos entre 24 a 72 horas para revascularizarlo de forma quirúrgica comentar simplemente dos estudios sobre el síndrome coronel agudo con elevación del ST centrados en valorar el tamaño del infarto el estudio ABOI en el que los pacientes que se han presentado con infarto con elevación del ST y estaban hormonóxicos es decir presentaban una saturación por encima del 94% los aleatorizaban a administración ya desde la ambulancia de oxígeno a 8 litros por minuto versus no administración de oxígeno ellos lo que quisieron valorar es si la administración del oxígeno reducía el tamaño del infarto y como pueden observar sí que se obtuvo una disminución del tamaño del infarto no solo por resonancia magnética sino también por los niveles de troponina y los niveles encima de daño miocárdico sobre todo de secas y no tanto de troponina y este estudio LEARN y MAMIM en el que analizaron la infusión de metroporin también son los pacientes también que presentaban un infarto con elevación del ST por cualquier localización y que no presentaban contraindicación para la administración de beta bloqueantes es un estudio multicéntrico en que han participado hospitales también españoles en concreto madrileños y lo que hicieron fueron ya desde la ambulancia a los pacientes se le administraban dos dosis de metroporol de 5 miligramos una en la ambulancia y otra cuando llegaban al hospital versus placebo posteriormente se les hacía una angiografía y revascularización se procedía y al mes se valoraba el tamaño del infarto por resonancia magnética y también determinaron analíticamente las enzimas de daño miocárdico y no observaron diferentes significativas es decir la administración temprana de beta bloqueantes no redujo el tamaño del infarto ni por resonancia ni por enzimas pero en cuanto a sus endpoints de seguridad se observó que la administración temprana de beta bloqueantes es segura es decir no había mayor tasa ni de bradicardia severa ni de hipotensión severa ni de shock cardiogénico y además prevenía la presencia de arremias ventriculares que necesitaban un choque durante el ingreso por último para terminar les quiero comentar dos entidades clínicas que cada vez nos encontramos más frecuentemente y que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial salió publicado el registro internacional de tacosubo es un registro en que han participado hospitales europeos y hospitales americanos en el que tienen unos 1750 pacientes de los cuales un tercio de estos pacientes lo quisieron comparar con pacientes que presentaban un síndrome coronario agudo y observaron como todos sabemos el síndrome de tacosubo es más frecuente en mujeres que los desencadenantes psíquicos no son tan frecuentes como los psíquicos y que en comparación con los pacientes que han presentado un síndrome coronario agudo pues la fracción de inyección del tacosubo es ligeramente inferior y presenta más alteraciones neurológicas y psiquiátricas y en los impuestos de seguridad de muerte o shock cardiogénico pues no existen diferencias significativas o sea lo que se traduce que presentan el mismo riesgo tanto los que tienen el tacosubo como los que tienen un síndrome coronario agudo y en cuanto a la mortalidad pues observaron que entre un 5 bueno un 6% aproximadamente los pacientes por año que tienen un taco subo se mueren y alrededor del 10% pues presentan eventos cardiovasculares mayores además también observaron que la administración de beta bloqueantes no parece que reduce la mortalidad y sí que lo hace la administración de los piecas pero hay que tener en cuenta que es un registro y no es un ensayo clínico y por último para terminar con esta diapositiva les quiero comentar una entidad que nos encontramos cada vez más frecuente en la práctica clínica y que resulta personalmente de mucho interés y en la que he centrado mi línea de investigación son aquellos pacientes en los que presentan dolor torácico acuden a urgencias tienen elevación de encima de daño miocárdico y cambios subjetivos en el electro de isquemia estoy seguro que cualquier profesional que nos encontramos en una sala le pediríamos una angiografía y nos dice el hemodinamista que no presenta lesiones significativas es decir tiene lesiones o no tiene pero son por debajo del 50% bueno respecto a esto salió el año pasado publicado un metaanálisis en donde valoraron aproximadamente unos 126 estudios de los cuales seleccionaron 26 cuya prevalencia de esta entidad la sitúan aproximadamente entre el 6% y además en la comparación con los pacientes que si presentan lesiones significativas se mantiene que es más frecuente en hombres son pacientes más jóvenes pacientes que presentan menos dilipemia pero sin otras diferencias en cuanto a otros factores de río cardiovascular y dos tercios de estos pacientes se presentan como un infarto sin elevación del ST en cuanto al diagnóstico cuando se utiliza la resonancia magnética que es el gote estándar en estos pacientes encontramos que la mayor proporción son los pacientes con miocarditis el 26% tiene una resonancia estructuralmente normal mientras que el 24% presentan un realce subendocárdico transmural subjetivo de isquemia la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes es alrededor del 1% y a los 12 meses alrededor del 5% por lo tanto son pacientes en los que tenemos que plantearnos un gran abanico diagnóstico diferencial al ser posible intrahospitalario porque las indicaciones terapéuticas son muy variables en función del diagnóstico en los que nos encontremos y la mortalidad no es nada despreciable muchas gracias muchas gracias Núria te has ceñido el tiempo perfectamente lo mismo que los demás ¿qué es lo que más te ha dejado impacto en lo que has expuesto para tu actuación futura? pues la prolongación de la doble de agregación creo que es el tema ahora del millón en cardiopatía y química coincide con todo lo que estábamos apuntando por lo menos yo a la hora de esto bueno pues muchas gracias nos quedan pocos minutos vamos a continuar con insuficiencia cardíaca y para eso el doctor Rubén Fernández Galera del hospital universitario del doctor Peset de Valencia nos va a contar que hay de nuevo bueno pues voy a centrar en las novedades que había de insuficiencia cardíaca en primer lugar comentar que sin ninguna duda el estudio que estudiaba el año pasado en este campo fue el estudio Paradaim que demostró una disminución de eventos tanto de mortalidad como de insuficiencia cardíaca en pacientes con paciencia de dirección reducida con el nuevo fármaco el LCC respecto a Nalacril y que este año realmente la mayoría de estudios que se han publicado muestran unos resultados neutros e incluso negativos pero que sí que hay algunos datos que es interesante comentar he vivido la charla en tres campos el tratamiento farmacológico el tratamiento no farmacológico y por último lugar el manejo de las comorbilidades como os he comentado el principal estudio del año pasado fue el estudio Paradaim y este año han aparecido diversos subanálisis de este estudio analizando la efectividad del fármaco en diferentes situaciones por ejemplo este lo que agarúa es su eficacia en cuanto a la reducción de distintos tipos de mortalidad observándose que reduce tanto la mortalidad por muerte súbita así como la mortalidad por empergamiento de insuficiencia cardíaca también se ha analizado su eficacia en distintos subgrupos de población como por ejemplo dividiendo a la población en función de la edad viendo que el fármaco es eficaz en todos los grupos de edad respecto al april así como también aunque partimos todos de pacientes con paciencia de adicción reducida se ha analizado la eficacia del fármaco en diferentes terciles de facción de adicción viendo que el fármaco reduce eventos independientemente de este grado de facción de adicción se va teniendo en cuenta que son enfermos con facción de adicción por debajo del 40% pero quizá el análisis más interesante de este año es este estudio que lo que hace es comparar lo que hubiese pasado al analizar el fármaco de la LCC respecto al placebo para ello coge controles históricos del estudio SOL que compara CANDER-SARTAM vs. placebo y lo que observamos es que las reducciones son todavía más importantes al comparar el LCC respecto al placebo también teniendo en cuenta que los pacientes del estudio PARADEN la mayoría de pacientes tomaban dosis óptimas de beta bloqueantes y de antagonistas del receptor mineral corticoide cosa que no sucedía exactamente igual ni en el SOL ni en el CHAL tal vez lo más interesante de este subanálisis es la editorial que lo acompaña que nos plantea si realmente el fármaco es tan bueno como va a ser real si en la práctica clínica va a tener estas reducciones de eventos que nos muestran los estudios en las críticas se realiza el estudio aparte de que al comparar con placebo son controles históricos de más de 20 años y el decadaje temporal que ello implica fundamentalmente las críticas se centran en que en el PARADEN se realiza una primera fase de RUNNING para ver la tolerancia de los pacientes a las dosis altas de NARAPRIL por lo tanto los pacientes que no toleran el NARAPRIL no se incluyen en el estudio y no sabemos la tolerabilidad real del LCZ en cuanto a efectos secundarios como hipotensión e hipopotasemia también que el hecho de que el estudio se tuviese que interrumpir precozmente nos puede llevar a una sobreestimación del efecto real por una posible tendencia a largo plazo a que las curvas se igualen sin embargo si que se alcanza el número de eventos necesarios como para sacar unas conclusiones relevantes otro aspecto importante es que para ser pacientes todos con facción de edición reducida no había un gran porcentaje de pacientes con desfibrilador o con terapia de deshumanización con lo cual tampoco queda claro el beneficio añadido a estas terapias con eficacia demostrada en pacientes con insuficiencia cardíaca y facción de edición reducida sin embargo a pesar de estas limitaciones que hemos comentado los resultados son suficientemente sólidos en muchos subgrupos y que si que realmente es un fármaco que vamos a tener que tener en cuenta en la práctica clínica si bien necesitaremos estudios en la vida real para ver cuál es su relevancia clínica en la práctica clínica habitual pasando al campo de insuficiencia cardíaca con facción de edición preservada este año se han publicado varios estudios analizando diversas terapias en este grupo de pacientes y todas ellas no han demostrado en ninguno de los casos una reducción de eventos ni de mortalidad ni de hospitalización por insuficiencia cardíaca se han realizado tanto el olmesartan en el estudio SUPPORT como nitratos en el estudio NIT y también el efecto del silenafilo quizá lo único que nos puede sacar alguna llevar a alguna conclusión es este otro que es un subanálisis del estudio TOPCAT que incluyó pacientes tratados con espironolactona con facción de edición conservada y que se vio que no reducía eventos ni en el evento combinado de mortalidad ni hospitalización por insuficiencia cardíaca pues bien en este subanálisis lo que se intenta ver es el efecto de la facción de edición en estos resultados de tal forma que divide en cuatro grupos de facción de edición y lo primero que nos llama la atención son las características basales de estos pacientes de tal forma que los pacientes con mayor facción de edición van a ser pacientes más añosos con un mayor porcentaje de mujeres y además también van a ser más hipertensos y con mayor historia de diabetes sin embargo los pacientes en el grupo con menor facción de edición van a tener una mayor historia de cardiopatía isquémica por tanto realmente estamos hablando de poblaciones algo distintas y que en algunos casos pueden resultar difíciles de comparar entre ellos lo que observamos en los resultados es que en el grupo con menor facción de edición sigue padeciendo una tendencia a reducción de eventos fundamentalmente el evento combinado y la hospitalización por insuficiencia cardíaca como así sucede en los pacientes con facción de edición reducida por tanto ellos concluyen que sí que realmente la facción de edición está influyendo en los resultados del estudio TopCat y que a forma de conclusión podemos decir que la insuficiencia cardíaca con facción de edición preservada es un síndrome clínico muy heterogéneo en el cual ningún tratamiento ha demostrado una reducción del objetivo primario y probablemente esto sea porque en la génesis de este síndrome hay implicados diversos mecanismos fisiopatológicos y probablemente tengamos que centrarnos más en tratar la comorbilidad que nos está llevando la insuficiencia cardíaca que en englobar a toda la población a todos los pacientes con facción de edición conservada dentro de la misma muestra también comentar que en este grupo también se está ensayando el posible efecto que pueda tener el LCZ en concreto en el estudio Paragon en estos pacientes con facción de edición preservada para acabar con la terapia farmacológica este año también se publicó el estudio Atmosfer que nos evaluaba la utilidad de la alísquiren en pacientes con insuficiencia cardíaca y facción de edición reducida se establecían tres grupos un grupo en tratamiento coronal april otro grupo en tratamiento con la combinación de alísquiren en general april y un último grupo con monoterapia con alísquiren el objetivo primario era la reducción de mortalidad y hospitalización con infecia cardíaca y se establecía antes hipótesis dos de superioridad que nos decían que la combinación era superior al anal april otro de superioridad que el alísquiren en monoterapia era superior al anal april y por último un objetivo de no inferioridad comparando el alísquiren versus anal april los resultados fueron que no hubo reducciones en el evento combinado ni en la combinación ni tampoco en la monoterapia con alísquiren frente al anal april así como tampoco en la mortalidad cardiovascular ni en la hospitalización por la experiencia cardíaca sin embargo sí que se observó fundamentalmente en el grupo en combinación un incremento de los efectos secundarios como son la hipotensión la enfermedad renal crónica y hiperpotasemia además de no demostrar su prioridad tampoco se cumplió el objetivo preestablecido de no inferioridad por tanto a día de hoy el alísquiren no parece que vaya a ser un fármaco que vaya a tener utilidad en este grupo de pacientes pasando al tratamiento no farmacológico empezaremos comentando la terapia génica como sabéis es una terapia que ya lleva años investigando su posible utilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y este año se han publicado dos estudios importantes interesantes al respecto como son este el cupid 2 que se basa en la enzima cerca 2 que es una enzima fundamental en la amostasis del calcio por tanto regulando la contractilidad que se ha encontrado que está disminuida en pacientes con insuficiencia cardíaca y facción de inyección reducida en estudios anteriores como fue el cupid 1 se vio que la transferencia génica mediante un adenovirus podría disminuir los efectos de descompensación por insuficiencia cardíaca para ello se realizó para comparar estos efectos el cupid 2 que incluyó pacientes con facción de inyección reducida tanto isquémicos como no isquémicos y en los cuales el método de inyección de la enzima era por vía intracoronaria su objetivo primario fue la reducción de eventos recurrentes de atención por insuficiencia cardíaca ya fue se hospitalizando o por visitas a urgencias y como objetivo secundario la supervivencia libre de eventos o mortalidad trasplante o la necesidad de un implante o una asistencia circulatoria en los resultados se vio que no hubo diferencias entre placebo y la administración del SERCA2 sin embargo también en la ACC se publicó este estudio en poco en la misma línea pero con fármacos diferentes que es el X-Mielocel en este caso utiliza células procedentes de la medula ósea CD45 y CD90 por su potencial efecto antiinflamatorio y angiogénico y a diferencia de la anterior son pacientes solo isquémicos con facción de inyección reducida y también es diferente la vía de administración en este caso inyección intracoronaria en este caso se observó una tendencia aunque no fue significativa a una disminución de eventos en los pacientes tratados con el mismío de hacer respecto a los pacientes tratados con placebo sin embargo esto no se acompañó de una mejoría en los parámetros funcionales como el 3 de los 6 minutos marcha y la clase funcional ni tampoco los parámetros ecocardiográficos como la facción de inyección o los volúmenes ventriculares por tanto la terapia génica aunque todavía no es un campo que se debe investigar más no es una técnica que se debe abandonar pero a día de hoy necesitamos más estudios respecto a evaluar cuáles son las dianas terapéuticas adecuadas y cuál es el mejor método de administración de los fármacos pasando a otro campo interesante que es la medición de la impedancia había bastante interés en ver los resultados del estudio Optilin que evaluaba pacientes a los que por indicación se les implantaba un desfibrilador o una terapia de resincronización y que tenían además una hospitalización en el último año por insuficiencia cardíaca en estos pacientes se randomizaba uno a uno a seguimiento clínico habitual o bien seguimiento clínico en función de la impedancia por intervención terapéutica cuando la impedancia torácica estuviese elevada el objetivo primario fue la reducción de mortalidad o hospitalización por todo cardiovascular y por insuficiencia cardíaca y se vio que no hubo reducciones del empoin primario del empoin combinado así como tampoco en la mortalidad por todas las causas ni en la hospitalización cardiovascular sin embargo también recientemente en la CC se publicó este otro estudio un poco también basado en la impedancia que es el estudio de impedancia es un estudio publicado por un grupo israelí realizado en dos centros con pocos pacientes con 290 pacientes todos ellos con paciencia de edición reducida y la principal diferencia respecto a la anterior es el método en el cual ellos miden la impedancia lo miden de una forma no invasiva y además nos dicen que mediante un algoritmo matemático son capaces de excluir la impedancia de la caja torácica y analizar únicamente la impedancia pulmonar con lo cual esta medición sería más sensible para detectar la congestión pulmonar la supresión lo habíamos con los resultados porque son resultados realmente espectaculares con unas reducciones de más del 50% tanto en mortalidad como en los que dicen con insuficiencia cardíaca que la verdad es que son bastante sorprendentes sobre todo teniendo en cuenta los resultados de estudios anteriores por tanto sí que en las críticas al estudio se nos dice que es un estudio realizado solo en dos centros con bajo número de pacientes y que realmente habrá que ver si estos resultados se confirman porque son como os digo bastante llamativos respecto a lo que se había publicado hasta la fecha también este año se publicó el estudio Self-Health-Failure que trataba de evaluar la utilidad de la servoventilación adaptativa en pacientes con facción de inyección reducida y apnea central comparando respecto a tratamiento médico se vio el objetivo primario era un elemento combinado de mortalidad o intervención cardiovascular urgente y se vio que no solo no hubo disminución de los eventos sino que además hubo un incremento de la mortalidad por todas las causas y también de la mortalidad cardiovascular por tanto se concluye que es un tratamiento perjudicial en pacientes con insuficiencia cardíaca y facción de inyección reducida aunque esto no es exactamente aplicable a pacientes con apnea obstructiva ni tampoco a pacientes con facción de inyección conservada en los que habrá que ver la utilidad de la servoventilación por último otro campo también que me parece muy interesante es la utilidad de las resistencias ventriculares como sabemos a día de hoy el trasplante cardíaco en cuanto a resultados ha tocado prácticamente techo y además cada vez el número de donantes es más escaso con lo cual hay mucho interés en ver si las asistencias ventriculares como de la vía de destino pueden solventar este efecto del escaso número de donantes para ello se diseñó el estudio Rodman que es un estudio multicéntrico en que se incluyen 200 pacientes consecutivos en clase funcional muy avanzada Nija 3b4 lo que corresponde a un intermáster 6 en los que hayan tenido al menos un ingreso por insuficiencia cardíaca en el último año se randomiza a la utilización del dispositivo en este caso el GERME 2 desde el tratamiento médico y el objetivo de evaluación final fue la supervivencia en la terapia original al año de tratamiento con una mejoría además en el 3 de los 6 minutos marcha al analizar los resultados se vio que si los analizamos por intención de tratar como estadísticamente sería lo correcto no existen diferencias entre el tratamiento médico óptimo y las asistencias ventriculares sin embargo hay un porcentaje no deseñable de pacientes que durante el estudio tienen que pasar del tratamiento médico óptimo a una asistencia ventricular y se vio que cuando analizamos los resultados por el tratamiento realmente aplicado sí que hay una disminución de eventos en los pacientes con asistencias ventriculares por lo tanto sí que parece una terapia que en este grupo de pacientes probablemente con pocas posibilidades de trasplante nos pueda solucionar estos pacientes en cuanto a supervivencia por último pasando al manejo de las comorbilidades es decir que se creó una gran alarma con la publicación del estudio SABOR recordáis que se eran pacientes tratados con saxagliptina en los que se evidenció un aumento de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca respecto al grupo control y se creó la duda de si esto podía ser un efecto de clase de los IDPP4 esta alarma se vio aumentada cuando se publicó el estudio XAMIN aunque con menos pacientes en este caso con alocliptina que si bien no mostró un aumento significativo de la hospitalización por insuficiencia cardíaca si que hemos hecho una tendencia a un mayor número de hospitalizaciones para ello este año se publicó el estudio TECOS en el que valora la seguridad de la sitagliptina también con un gran número de pacientes más de 14 pacientes cuyo resultado fue completamente neutro por lo tanto se concluye que al menos la sitagliptina si que es segura en pacientes con insuficiencia cardíaca porque no empeora los ingresos y no parece que esto se lleva a un efecto de clase de los IDPP4 además también se publicó este año el estudio Empare que valora la empaglizocina otro antidiabético en este caso un inhibidor del transportador de sodio glucosa en el que se vio que no solo no aumentaba los ingresos por insuficiencia cardíaca sino que de hecho reducía las repitaciones por estos eventos con lo cual parece que tiene un efecto beneficioso que tendrá que comprobarse en estudios a largo plazo o con mayor número de pacientes por último el último estudio que voy a presentar es el estudio Vindicate que evaluaba la utilidad de suplementar con vitamina D a pacientes con insuficiencia cardíaca y facción de adhesión reducida tenía una facción de adhesión media en torno al 26% en los que se comprobaba un déficit de esta enzima se utilizó una suplementación durante un año de forma diaria de vitamina D y si bien no se observaron diferencias en el evento primario que sería una mejoría en el 3 de los 6 minutos marcha sí que se observó una tendencia a un remodelado ventricular positivo con una mejoría de la facción de adhesión y una disminución de los volúmenes ventriculares por tanto concluimos que puede ser el déficit de vitamina D una diana terapéutica en un futuro en pacientes con insuficiencia cardíaca y facción de adhesión reducida si bien necesitaremos estudios que valoren cómo se traduce esto en la reducción de eventos por tanto ya como conclusiones de la charla decir que se necesitarán estudios de vida real para convocar el beneficio clínico neto que nos aportará la LCC que la insuficiencia cardíaca con facción de adhesión preservada es un síndrome clínico heterogéneo en el que ningún fármaco ha demostrado de momento reducir eventos y probablemente debamos centrarnos más en las comorbilidades que la LIS-KIREL no ha demostrado un beneficio clínico y sin un aumento de efectos secundarios por lo tanto no es un fármaco que debamos utilizar en estos pacientes la terapia genética es una estrategia prometedora pero de momento todavía se requiere un mayor conocimiento acerca de las dianas terapéuticas y de la vía de administración de los fármacos la medición de la impedancia puede tener un papel en la monitorización de los pacientes con insuficiencia cardíaca aunque todavía nos queda por ver cómo lo hacemos de la mejor manera la subventilación adaptativa es perjudicial a los pacientes con facción de adhesión reducida por tanto debemos evitarla las resistencias ventriculares como terapia de destino son una herramienta eficaz que puede paliar el efecto del escaso número de donantes en estos momentos no existe un efecto de clase de los IDP4 siendo la citagliptina un fármaco que podemos utilizar con seguridad sin aumentar las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y por último que el déficit de vitamina D puede ser una diana terapéutica en estos pacientes en un futuro muchas gracias muchas gracias Rubén solamente le hemos robado 5 minutos al café lo cual es muy trascendente lo mismo que tus compañeros de todo lo que has contado que es lo que crees que más trascendencia va a tener en un futuro próximo si pues yo creo que aparte del LLCT que realmente es un fármaco que se presentó el año pasado y a mi lo que me parece más interesante es lo que he comentado la insuficiencia cardíaca con facilidad y preservada que realmente de momento no hay ninguna terapia que nos disminuya los eventos y que como ya he comentado varias veces que hay que centrarnos un poco más en que nos está ayudando la insuficiencia cardíaca más que englobarlos todos como un único voto muy bien bueno pues en fin vamos a dar por terminada la mesa de residentes para mi ha sido un honor ser un residente más y gracias a ustedes por la presencia y por creo que el interés que ha supuesto lo que mis compañeros han podido apuntar muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos